Hace seis años Sandra tomó una decisión valiente que le cambió la vida. Dejó su trabajo de comercial en Zaragoza en busca de oportunidades en Berlín. Aquí no lo ha tenido fácil, pero ahora está en su mejor momento. En la capital alemana ha encontrado una familia y su verdadera vocación. ...estaba diciendo, el 12 de octubre celebramos... ¿Se puede Sandra? ¿Cómo estás? Sí, claro que sí. Hola. Creo que este es tu lugar de trabajo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Pues bueno, soy profesora de L, de español como lengua extranjera. Trabajo en el Instituto Cervantes de Berlín. ¿Hay mucho extranjero que quiera aprender español aquí en Berlín? Muchísimo. Y de hecho hay mucha gente que habla ya español. Por ejemplo, aquí tenemos a Rose, que es inglesa, y a Sáñez. Hola, muy buenas. ¿Qué estás aprendiendo hoy? He aprendido, por ejemplo, aquí en Corea. Ajá. Bueno, los tienes bien enseñados. Sí. Bueno, Sandra, ¿y cómo conseguisteis el trabajo? Pues yo hice aquí el curso de formación de profesores. No hay ninguna bolsa de trabajo ni nada parecido, pero sí que es verdad que de vez en cuando puede pasar que alguno de esos estudiantes se convierta en profesor. ¿Es difícil conseguir trabajo aquí en Berlín? Es una ventaja muy grande respecto a España ser un autónomo aquí porque no tienes que pagar nada de impuestos hasta que alcanzas un mínimo facturado al año, que creo que estaba en 17.500 o algo así. Entonces eso se lo pone mucho más fácil a muchos autónomos pequeñitos como yo. La sanidad aquí es mixta. Pagas un seguro. Lo malo es que es bastante alto el importe que tienes que pagar y, bueno, si te quedas sin trabajo, sin recursos, estás obligado a seguir pagando. Y si no tienes la forma de pagarlo, vas acumulando la deuda. Bueno, ya lo tengo todo. Así que si queréis, nos vamos. Venga, pues vamos a conocer Berlín. Os he traído ahora a Alexander Platz, ya que me queda siempre de camino entre el trabajo y casa y, bueno, paso siempre por aquí. Estos beer gardens es lo que más se puede ver por todas partes. Bares, digamos, al aire libre, como terrazas, donde pueden sentarse a tomar unas cervezas. Y aquí tenemos un puesto de salchichas que cualquier turista que venga puede pensar que es lo que se encuentra y se come por todas partes. Pero en Berlín casi hay que ir muy de propio a buscarlas porque si no es difícil que las encuentres. En Berlín es más típico comer kebab, vietnamita, italiano. ¿Cuánto costa? 4,50 euros. ¿4,50 euros entonces por una salchicha? También en este tipo de puestos, pues que se ponen en ocasiones especiales y tal, seguramente te cobran más que en otros sitios. Alexander Platz para mí es una especie de zona cero de Berlín. Es como un gran espacio en el que te puedes perder. Y aquí tenemos el reloj mundial donde aparecen las distintas horas de algunos de los países del mundo. Madrid lo tenemos ahí, dentro de las capitales. Antes de proseguir debo contarte algo. Algo que sucedió y duela cada paso. Pues ahora estamos en la Eastside Gallery, que es la galería urbana más grande del mundo. Aquí estamos en una parte del muro donde podemos ver los dos muros que había realmente. En esta zona del medio podrían pasar solo los guardas y de este lado quedaría Berlín Occidental y de este lado Berlín Oriental. ¿Es un tema tabú hablar del muro de Berlín en Berlín? No, en absoluto. Es uno de los temas históricos favoritos creo yo para los berlineses. Hay varios museos sobre el muro. Sí que si hay un tabú es el de los nazis. Es el tema que todo el mundo intenta evitar por este gran sentimiento de culpa que todavía a día de hoy le sigue persiguiendo. Ahora estamos en el principal hito turístico de todo el muro, de toda la Eastside Gallery, que es el famoso beso de los presidentes de las dos Alemanias y esta pintura retrata ese momento histórico. Pues era un llamado a la fraternidad entre los pueblos, el pacifismo, las ganas de cooperar para un futuro en común. Pues he traído ahora al espacio RAW que es como una gran, como si fuera un gran descampado, un gran espacio abandonado que se ha convertido en un conjunto de salas de conciertos, clubs y vaya es un espacio donde se ve la efervescencia cultural de la ciudad. Por lo que nos contáis, Berlín es una ciudad muy libre, ¿no? Berlín es una ciudad súper libre donde no hay unas reglas fijas para cada cosa, para cada persona, para cada establecimiento. Es habitual que tú vayas a un bar y cada uno tenga un horario de cierre distinto o no tenga ninguno. También ocurre que cada establecimiento decide si se puede fumar o no. Puedes estar en algún sitio que a una persona le apetezca estar desnuda, póndose a bailar así y nadie se va a fijar. Cada uno va a lo suyo. Ahora estamos en casa de unas gatitas que cuido, que es mi otro trabajo, ¿no? Hola. Yo cuido a los gatos cuando sus dueños están de vacaciones o cuando por lo que sea no pueden estar mucho en casa. Aparte de darles de comer, les limpio el baño y sobre todo les doy mimos y juego con ellas. ¿Hay que pagar algún tipo de impuesto por tener animales de compañía? Que yo sepa, hay que pagar impuesto por tener perro, porque los perros circulan por la calle y pues bueno, ¿no? Por la higiene y demás. Me parece que querían poner uno para los gatos, pero no sé en qué va a quedar la cosa. ¿Y cuánto se gana por esta profesión, más o menos? Diría que la media por visita está en los 11 euros o algo así. ¡Yay! ¡Yay! Ven aquí, tú. ¡Hola! Ya ha llegado la dueña. Hola, Sandra. Hola, ¿qué tal? Bueno, vemos que también eres española. ¿De dónde eres? Soy de Málaga. ¿Y habéis notado que las gatas ya le han cogido cariño? Son buenas con casi todo el mundo, pero es que Sandra tiene una mano para los gatos que se nota, sobre todo. Por eso es que siempre la llamamos a ella. Ahora estamos en Friedrichshain, que es mi barrio, también parte de Berlín Oriental. ¿Es seguro Berlín? Es segurísimo. A mí es una de las cosas que más me gusta de vivir aquí y que más me hizo querer quedarme aquí. A la gente que viene de fuera, que hace turismo, le llama mucho la atención que por la noche esté tan oscuro todo, ¿no? Que no haya un montón de farolas encendidas. Y el planteamiento es al revés, que es que no están encendidas porque no hacen falta. Estamos en la guardería de mi hija. ¿Que tienes una hija de cuánto tiempo? De dos años y cuatro meses. Dos años y cuatro meses, entonces ha nacido aquí, ¿no? Sí. Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Se llama Ava, pero la llamamos bichí, de bichita. Bueno, y aquí está estudiando, es bilingüe, ¿no? En español y en alemán. Sí. Hay tanto educadores en alemán, nativos, como hispanohablante. ¿Y cuánto cuesta aquí una guardería, en Berlín? Las guarderías en Berlín están completamente subvencionadas por el Estado. Claro, claro, también hay privadas, pero la mayoría, las que más demanda tienen son las públicas, digamos. Aquí tenemos a Laura, que ha sido educadora de mi hija. ¿Se da el caso de muchos alemanes que quieren tener a sus hijos estudiados en español? O sea que el español está como muy en boga, ¿no? Entre el alemán. Sí, muy en boga. ¿Qué traes ahí, Ávita? Cout. Cout. Está aprendiendo los colores. ¿Estás aprendiendo los colores en alemán? Cout. ¿O en español? Cout. Adiós, gracias. Adiós. Cout. Bueno, pues ahora os traigo por fin a mi casa. Bueno, pues vamos a conocerla. Hola. Hola. ¿Es tu marido? Sí. Sí. ¿Cómo te llamás? Me llamo Jan. ¿Cómo os conocisteis? Bueno, fuimos compañeros de Zaragoza y muy pronto hemos entendido que no es buena cosa como trabajar juntos. Y nunca más hemos vuelto a trabajar juntos. Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis? Este mes hacemos seis años. Eso. Me gusta Zaragoza un montón. Es una ciudad muy vieja, con mucha historia, pero también hay algo contemporáneo, como la gran escena de la cultura, la música, todo eso. Y este es el cuarto de Abba. Cuando estamos en España y en Zaragoza siempre procuramos comprar algún libro en español, ¿no? Entonces Abba tiene tanto en español, en inglés como en alemán. Estas son unas alpargatas de baturra que le compramos en nuestra última visita a Zaragoza. Aquí tenemos uno de los rincones favoritos de mi casa, donde tengo algunas obras de artistas, maños o incluso un póster de un bar, de un amigo, que es también sala de conciertos y pues bueno, me gusta acordarme, ¿no? Estas son obras de Víctor Pastor y de Susana Blasco, que son amigos también de allí. Tu rinconcito zaragozano. Bueno, y ahora llegamos al Salón Cocina, así que si queréis podemos ponernos a preparar la cena, que enseguida vienen unos amigos. ¿Qué vas a cocinar? Vamos a hacer unas verduras al curry de corma, bueno, así vegetal. Hola. Hola. Bienvenidos. Ellos son Ismael y Diana. ¿De dónde sois vosotros? Yo soy de Zaragoza también. Yo soy de Madrid. Nosotros nos conocimos trabajando. Nos conocimos en el primer día de trabajo y desde entonces, que serán cuatro años, una cosa así. Y Sandra y yo, pues desde el instituto. Bueno, Sandra, vemos que tienes ahí pimientos, brócoli, cebolla, pero igual te falta algo más del frigorífico. ¿Tú crees que lo tienes todo? Yo creo que sí. Uy, uy, uy. ¿Qué es esto de aquí? ¿Croquetas? Croquetas. Que echas mucho de menos las croquetas, nos han contado. Croquetas y una memoria, no sé qué es esto. No sé si sabrás tú algo, pero bueno, vamos a ponerlo aquí. A ver qué tienes por ahí, Sandra. Oh, no. Bueno, desde aquí, desde Zaragoza, pues te seguimos echando mucho de menos. Para que te acuerdes de nosotros, te mandamos una cosa que creemos que te gusta de tal ilusión. Bueno, unas croquetas de estas que echas tanto de menos en Berlín. ¡Adiós! Sandra, ¿quiénes son ellos? Mi familia. Mi padre es mujer y mis hermanos. ¿Los echas mucho de menos? Sí, claro. Siempre intentamos vernos más o menos a menudo, pero sí, siempre que estás lejos, tira bastante. Bueno, Sandra, pues que disfrutéis la comida. Gracias. Nos vamos a ver de nuevo por Aragón. Pronto. Bueno, pues esperemos que así sea. Venga, gracias. Adiós.